¿Le tiene que preocupar a Andrés a Koeman que su discurso después del empate ante el Cádiz, cuando pidió personalidad, cuando pidió que la gente de experiencia, los líderes de este equipo, jalaran del carro, sacaran al Barça y que ni eso, ni la revolución de alguna manera que hoy le da al equipo desde el 11, le cambiaran un poco la cara al Barcelona que siguió dependiendo básicamente de Messi? Bueno, Koeman vive en una preocupación constante porque hay una realidad, este equipo ni es brillante ni lo va a hacer de acá hasta que llegue la temporada, pero como estamos en una temporada de pocos equipos brillantes, este Barcelona al que hemos hundido y yo me incluyo en esa lista más de una vez en el año, está ahí todavía para poder pelear la Liga, todavía está peleando la Liga, esta que es una de las peores versiones del Barça que hemos visto. Hay un cambio que hace Koeman en el entretiempo que modifica por completo el partido, el equipo había arrancado jugando 4-3-3 y decide sacar a Pjanic, Pjanic se debe estar agarrando la cabeza por lo poco, lo mal que está utilizado en el Barcelona y lo poco que cuenta para el Barça. Lo saca Pjanic y lo pone a Dembélé y pasa del 4-3-3 al 4-2-3-1. Eso significa que Bredway, como dice Miguel, pase a jugar de centro delantero y sea la referencia para Messi en el apoyo del 1-0. Sin haber hecho ese cambio no hubiera aparecido nunca Bredway como centro delantero y peleando con los centrales, con Messi recibiendo entre líneas. Ese cambio termina por modificar por completo el partido. Y una de las pocas grandes buenas noticias que ha tenido el Barcelona para mí este año es De Jong. Lo decía recién en la conducción. En la conducción, en la definición, en la aparición en el área chica, el crecimiento de De Jong de la temporada pasada a esta ha sido notable. Obviamente le toca en la peor versión del Barça, eso está muy claro, pero para mí es una de las pocas buenas noticias que tiene este año el Barça, que repito, lo hundimos mil veces, está ahí a 5 puntos. Sí, sí, y cerquita del Atlético todavía con un partido más. Bueno, habló al respecto de Lionel Messi, ahora que vuelve a estar el argentino en la conversación por el enorme partido de hoy y sus dos golazos, porque esos son, sobre su futuro le preguntaban a Javier Mascherano, nombrado hoy embajador de la Liga en España, y decía, la verdad que lo veo bien a Messi, más allá de que el Barcelona no está en su mejor momento a nivel deportivo, el lenguaje corporal de él, sus actuaciones, siguen hablando del mismo futbolista que lleva siendo años, los últimos años. No sé si cabe esa comparación, porque Messi no está exento, Ricky, al paso del tiempo, porque no sigue siendo ese mismo futbolista, pero sí es una realidad que dentro del nivel de Messi le sigue alcanzando para ser el más determinante, el más distinto también que tiene el Barça. A ver, Mascherano dijo eso antes de que anotara el primer gol Messi, ni siquiera lo celebró. Bueno, número dos, estás diciendo que Messi ya está prácticamente terminado y es el líder de goleo, el Pichichi, por ahora en España. Messi se pone el equipo al hombro hoy, está rodeado de jugadores, un equipo prácticamente mediocre, si no, fíjate el resultado contra Paris Saint-Germain. Los primeros diez minutos del partido, lo primero que se me vino a la cabeza cuando los cuatro del fondo del Barcelona se la pasaban tocando la pelota de un lado para el otro porque el Elche lo esperaba y dije, con razón lo pasó por arriba el Paris Saint-Germain. Cualquier equipo que lo presione a esos cuatro del fondo y adelante su línea, el Barcelona no tiene nada que hacer. Está donde está en la Liga porque la Liga tampoco está tan bien, porque los equipos españoles no son los mismos de antes y al final está ahí porque son los mismos sospechosos de siempre que están ahí. El Real Madrid-Barcelona peleando por el primer lugar y siempre está metido el Atlético y el Sevilla. Encima cayó el Valencia, entonces, este Barcelona yo no lo veo bien. Sí, el golazo, el toque, el taquito de Braswey ahora, según Miguel, es un fenómeno, pero no aparece nunca en los partidos importantes. No lo vi contra el Paris Saint-Germain. A De Jong tampoco lo vi contra el Paris Saint-Germain que hiciera absolutamente nada. Y esa es una realidad del Barcelona. Le gana a los equipos chicos y lo pasan por arriba a los grandes. Lo pasan por arriba a los equipos que están en zona de Champions, como hizo el Sevilla, como hacen todos, parió con todos. Y eso no es una casualidad. Ahora, ganarle al Elche 3 a 0 y tirarle flora de todos estos jugadores, bueno, qué sé yo, está bien, no es fácil ganar todos los partidos de fútbol y más al primer nivel. Pero la realidad es que este Barcelona está perdido y no tiene por dónde. Está sufriendo todo. Le viene un doble compromiso ante el Sevilla, primero por liga y después por copa. Tendrá que ser un escenario como es el que permita decir si el Barça realmente... Y el Paris Saint-Germain. ...sale del momento bravo que está pasando o si todavía sigue metido. Este es el calendario que le viene al FC Barcelona, justamente, el doble compromiso ante los de Lopetegui o Sasuna y luego al Parque de los Príncipes, 10 de marzo, a tratar de voltear una eliminatoria que, repetimos, parece quedó sentenciada desde el partido de Camp Nou.